Le festejaron en grande sus primeros 100 años. Lo visten, le cantan, lo pasean. Es el más querido del pueblo. Vamos de la mano desmenuzando la historia de hoy. Con fe, devoción y un gran fervor, Guauchinango Puebla celebró el centenario de su patrono, el Señor del Santo Tierra. Tenemos una devoción tremenda hacia Él. Es un santo que me ha enseñado, me ha enseñado a acercarme más a la iglesia. Hasta su santuario, cientos de fieles, sin importar la edad, llegaron a adorarlo. Quiero darle un besito a papá Dios. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho. A Guauchinango vienen a verlo porque hace muchísimos milagros. No, vienen de muchas ciudades, delicísimas. En su santuario, los más afortunados tuvieron el privilegio de cambiar su vestimenta para iniciar la procesión y al ritmo de banda sonaron las mañanitas. Dentro de esta urna de cristal, el Señor del Santo Entierro ya estaba listo para iniciar la procesión. Los coheteros anunciaban su llegada a cada uno de los barrios. Y se cuentan muchos milagros precisamente en ese trayecto del Señor. Es un santuito que es milagroso. La fe que todos tenemos hacia nuestro Señor Santo Entierro, para mí es una alegría inmensa. Es muy bonito porque todos caminamos, todos cantamos, oramos, y pues ahí andamos con Él. La lluvia y el frío no pudieron detenerlos. Nosotros seguimos la procesión cada año, cada año. Aunque llueva. Aunque llueva, sí, gracias a Dios. Sí, como es del día. Nos enfermamos. Por nueve días, la fiesta patronal llena a Guauchinango de color, desfiles, carros alegóricos y representaciones. Nosotros queremos que se contagien de esa fe y de ese amor que estamos viviendo aquí a la vuelta de 100 años. Lucero Rodríguez, Azteca Noticias.